Ok, ok. En realidad no estoy como, no estoy tan como casado con el género de terror así para siempre, no simplemente siento que es un vehículo muy interesante con muchos retos para poder explorar temas que en realidad sí son parte de la condición humana y me encanta la atmósfera, me encanta el misterio, me encanta la mitología, me encantan temas psicológicos, entonces yo pienso que el thriller y el terror y el suspenso se prestan muy bien a ese tipo de temas. Lo que más me gusta es crear una atmósfera que es casi como de sueños, donde estás realmente entrando en el inconsciente y poder explorar cosas simbólicas, metafóricas, en una manera muy, con mucha textura, en una manera muy concreta, como lo hacían gente desde miles de años, entonces esté en la mitología, desde la Biblia hasta toda la mitología universal. El cine en sí es como un acto casi de fe, un acto de pasión, en el sentido de que los cineastas no viven una vida normal, tienes siempre que estar tocado, explorando, inspirándote, luchando, más que nada por fondos, es la parte más complicada de todo, y entonces siempre está lleno de retos, entonces la cosa que siempre uno se pregunta es ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estamos haciendo esto? Es muy importante en cualquier medio visual o artístico, es empaparte de cultura, desde el principio, eso es algo que como que falta un poquito hoy en día, y es leer mucho, caminar, observar, escuchar, viajar. A mí me gusta una película de Ingmar Bergman que se llama La Hora del Lobo, y también me gusta mucho el trabajo de David Lynch, que en realidad no es necesariamente de terror o género, pero también como que tiene esos elementos a veces. Nightmare on Elm Street, la original, para mí es una maravilla. Tengo ahorita varios proyectos, tengo un equipo internacional, un coescritor ruso que vive en Australia, unos productores aquí en México, tengo productoras canadienses, estamos armando un equipo para poder lograr coproducciones, y en realidad dos o tres de los proyectos están totalmente inspirados por mis experiencias en México. Tengo un proyecto ahorita que se llama Sacrificios, que mezcla mitología azteca con aspectos como arquetipos bíblicos, y es una historia del sufrido psicológico, que se trata de un padre que no puede aceptar la muerte de su hijo, y todo lo que sufre de eso. Y también ahorita tengo otro proyecto que sería como una coproducción en Estados Unidos y México, y es con el productor del ARO, el productor que trajo al ARO a Estados Unidos, y ese se llama Hotel O, y es una historia muy misteriosa sobre dos gemelas de México, y una está convencida del alma de su hermana, que está muerta, le está pidiendo que le ayude, y tiene que irse a un hotel hechizado en Los Ángeles, y ahí es como descubren muchas cosas, no nada más del hotel, pero muchas cosas y muchos secretos de la relación con su hermana. Mucho me encanta la cultura mexicana, siento que es una de las culturas más ricas, más extrañas del mundo, y como digo, que este privilegio poder ser como yo nací aquí en México, y que regresar a México después de estar en el extranjero por mucho tiempo, y poder ver a México con ojos frescos, siento que es como una maravilla, y también me doy cuenta de todas las cosas que estuve estudiando en mi carrera, estudiando literatura, más que nada religión, mitología, misticismo, estas cosas como que eran muy abstractas, y estar en México eso lo vuelve mucho más concreto, porque la vida es mucho más mágica aquí, más extraña, y a la vez siento que el cine se presta mucho a explorar ese tipo de temas, entonces para mí ha sido como algo muy especial, poder estar aquí y desarrollar proyectos en México. Bueno, si quieren ver mi película, el primer largo que hice lo hice en Hungría, se encuentra ahorita en México, se puede ver en Cinema 1, y también en una plataforma de género que se llama Curva, y el proyecto se llama Styria. Pueden con mucho gusto checar mi Instagram, que es mi apellido, que es Chernovetsky, nada más para ver las fotos y las imágenes que estoy tomando aquí en la Ciudad de México, y en otras partes, y me divierto mucho compartir con esas imágenes, entonces con mucho gusto poder ahí explorar, y también poder ir a mi sitio de red, y otras cosas, y ahí van a poder aprender más de mis trabajos. Uno, dos, y tres. Bueno, el ángel exterminador, de Luis Muñoz, película de... Bueno, pues, Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, está Wes Craven, está More Now, que es de los 20, es del siglo pasado, y está Clive Barker. Una película que se llama The Straight Story. No tengo ninguna. Con David Lynch, porque le encanta el café. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!